¿Qué dice mi raza? Aquí andamos sus compas los Farmer con los inquietos grabando un corridón que se llama... El fulano, un gusto andar aquí pisteando con mis compitas los Farmer, este corrido que dice... Chambiando duro, llegarás lejos te lo aseguro Si ahora me ven, pisando con suela roja, es que mejor va la cosa, la neta que me ha ido bien Mucho mejor, que antes miran al fulano, y si el billete rolamos es porque me lo gané Y no les miento, cargo una fusca por si hay un pleito Chambiando duro, llegarás lejos te lo aseguro Ponganle empeño a todas sus metas, y que haga bomba la camiseta Y aquí venemos con todo su copa, los Farmer Y los inquietos, que suene copa, que suene ¡Echo! Lo que he logrado, es gracias a mucho esfuerzo Sudor tiempo el carro nuevo, con un Disney lo compré Acá en LA, el muchachón da albergazo No es fácil, he batallado, pregunten si me rajé Y mato el tiempo, con un buen trago y un grito al viento Me desestreso, me agarro ruta por el desierto Siempre al pendiente del celular, por si la liebre llega a brincar Música 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 Música